Como parte de toda la acción política que hemos venido desarrollando durante estos años así como hemos logrado conformar Unión Social, que es la suma de cooperativas, organizaciones, fundaciones, movimientos barriales, partidos políticos logramos que el Partido de la Alta Popular intervenga en varios municipios, en la provincia y acá en Barranqueras y como candidato a diputado provincial el compañero Antilio Velázquez Bueno, yo lo que le voy a transmitir a la población de Barranqueras, a nuestros vecinos, es que así como nos ofrecemos que queremos contar con el apoyo, con su voto, no solo estamos inquietos que es lo que debemos desarrollar como política, sino que como entramos a corregir toda la situación que se vive en Barranqueras Si yo tengo que decir cuántos años hace que Barranqueras está en una situación de abandono y son mínimo 18, 20 o quizá más años, también podemos decir que los que hoy se proponen como posible intendente y concejal en la localidad de Barranqueras, también son los que venimos todos en la misma camada somos de 30, 40, o sea acá no hay nadie que es nuevo o ajeno a toda la administración municipal Bueno, yo lo que sí les puedo decir a los vecinos de Barranqueras es que nos acompaña como candidata en primer término Claudia Miño, una vecina de Barranqueras que pertenece a una nueva generación que decidieron hacer la acción política Don Córdoba, un compañero de larga trayectoria, de bien y sindical la compañera Ana Rivero, ella tiene conocimiento de lo que es la lucha por la... toda la que es la problemática social el compañero Marco, Marco Sandoval, un joven, joven, joven dentro de nuestro grupo el cual estuvo interviniendo activamente en la política y activamente en la parte social o sea tenemos que recordar que no hace mucho tiempo estuvimos la mayoría de los barrios más periféricos por decirle Barranqueras estuvimos todos inundados bueno, a él le tocó la tarea de ser el referente que se ocupaba, cómo acompañaba, en qué podía ayudar el estar conviviendo con toda la problemática del agua Mariela, Mariela una profesional de... Mariela Alfonso, una profesional de muchos años acá en la localidad de Barranquera ella fuera de ejercer su matrícula profesional también una emprendedora ella se dedica a realizar eventos y todas esas cosas Sabri ella sí que es la nueva generación hace cerca de dos años atrás me dice a una Fonse yo quiero intervenir en política y empezó a intervenir a su manera resulta que ahora no solo quiere intervenir, ahora se involucró ahora es parte de la propuesta que para los jóvenes queremos transmitir porque he conocido ahora de la problemática, sobre todo de la mujer Andrés Chávez, un compañero de muchos años con nosotros a él compartió la nueva generación con nosotros y a mí que me toca la parte más buenita, a mí me dicen que yo soy un rinoceronte, dinosaurio, no sé, algo así dinosaurio, coco, algo así y bueno, sí, yo le dediqué mi vida a la política le dediqué mi vida al accionar político en Barranquera me ocupé siempre de la problemática social, sobre todo y bueno, pero a la par durante todos los años que pude me fui capacitando soy un matriculado de la profesión de la construcción pero sobre todo soy político dediqué mi vida a la política y si algunos dudan de nuestra capacidad es que lo que le queremos proponer a nuestra localidad nuestra plataforma electoral tiene 16 páginas en la cual hemos volcado toda la inquietud y las necesidades que consideramos que tienen que resolverse para que Barranquera sea Barranquera mejor todo lo que hace a infraestructura, acceso viales y como es alterno e interno en lo inmediato tenemos que arreglar todos los bacheos que existen en lo inmediato un consejo consultivo que se aboca a decirnos cómo va a ser el presupuesto que tiene que llevar adelante este municipio y un foro vecinal que nos diga si es que tenemos que corregir o cómo tenemos que desarrollar la política y la gestión municipal hacia la necesidad de los vecinos